Le quiero decir que yo ya estoy un poco cansado de los cables de prensa. Yo oí una versión hoy que dije no sé qué término sanguinario del periodismo. Es uno más de los inventos, de las palabras sacadas de contexto. Yo estoy un poco cansado de esto. Ese era Tabárez en estado puro, en el comienzo de la década del 90. ¿Todo bien? Bueno, buen día. Ese es Tabárez en 2015. Mientras la mayoría descansaba en la mañana del domingo, enfrentó micrófonos y cámaras como tantas veces. Buen giorno. Sí, contento porque es la posibilidad de elaborar en un meso calcístico importante como este italiano. En la década del 80, la del 90 o en el siglo XXI, Tabárez utilizó el mismo tono en su discurso. Más allá de que le incomode el tema, ¿por qué usted dice que no tiene nada que ver lo que ocurrió en la Copa América con lo que va a pasar ahora, considerando las mismas palabras y declaraciones de esos jugadores que hicieron después del partido? Yo le dije que no voy a hablar del tema y no le tengo por qué explicar por qué. Es porque no quiero, simplemente. Pero como ayer en la mañana, antes también sonrió. Es bueno que el futbolista no solo piense en el fútbol cuando está dentro de la cancha con el entrenador, sino que reflexione en las horas libres. Eso hace ganar mucho tiempo. El presente es lo único que tenemos. Y Tabárez es el mismo que jugó al fútbol, estudió magisterio y que eligió el deporte para mostrar su lado docente. Yo cuando digo que todo lo que se habla antes es puro humo, me critica muchísimo porque parece que estoy atacando a los periodistas. Pero ¿quién previó esta situación? De los que supuestamente saben mucho, porque nadie previó que Argentina en este momento podía tener dos puntos. Demuestra que no es imposible. Como a cualquier ser, a veces su estado emocional se altera circunstancialmente. Y respeto al juego aéreo de Chile, no sé, en la Copa América eso lo controlaron bien, por ejemplo. No, ¿eh? Y nosotros vamos a ir trabajando en cosas que nos sentimos fuertes y tratar de imponer, pero no sabemos si lo vamos a poder hacer. Eso se verá en el momento del partido. La cuestión es más o menos así. Y no se trata de valoraciones personales, sino de cuestiones profesionales. Hasta la vuelta, maestro. Bueno, muchas gracias. La cuestión es más o menos así. Gracias.